Boys, vamos a hacer un Si me río, pago la matrícula de tu colegio Real, el otro día, un chaval Llegó en Twitter Oh my god, te imaginas que salen Te tardas en el primer día y me banean Late, cuando haces el Si me río, te pago la colegiatura Tengo hasta el 2 de octubre y ando corto Son 1.355 pesos Que son 68 dólares Está barato, págamelo Pasa Paypal Y luego se rió de él Porque sí se la creyó Ya me sentí mal Y luego se la devolvió Se creyó que sí se había sentido mal Oh no Oh bro, que es esta conversación de mierda En fin Boys, si me río Le pago la colegiatura a este chaval Ese vídeo me encanta, tío Básicamente Ve a esta tía que acaba de Accidentarse Que flipas en medio de la autopista Ey, no puedes aparcar ahí Pero tenía razón Ahí no puede aparcar ¿Sí o no? De nuevo, si hay gente nueva Si hay gente nueva aquí Si hay gente que nunca me ha visto hacer una de estas temáticas Reírme es Ja, ja, ja O ja, ja, ja O ja, ja Pero un O un O un No cuenta Eso no es reírme Bro, ¿cuánto es 12 más 1? Eh, mi pera en tu culo Ah ¿Qué número va después del 12? Eh, te gusta que el culo te rocen, puto ¿Por qué? Eh, a casa ¿Cuánto es 9 más 3? 9 más 3 es 12, me angólico ¿Cuánto es 10 más 3? Mi pera en tu culo otra vez No me... ¡FU-! ¿Esto es cómo se llama? Rayo más win ¿Cómo se llama este? El Velocirralton El Velociraptor Ah, no, 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 espérate Esto no es rápido y furioso Esto es... Esto no es rápido y furioso Es Rayo McQueen Es el Velociraptor Ah, no, es Sony ¿Fortnite Balls? Ha dicho No sé por qué casi me rompe eso Esa puta frase, tío No sé por qué casi me hace reír, tío No sé por qué casi me hace reír esa puta mierda Dime que no son los Minions, no ¡Odio este meme! ¡Odio a los Minions! ¡Los odio! ¡Los odio! ¿Por qué le hicieron eso? ¿Por qué? Qué linda te ves trapeando, Esperancita Pero... Te faltó acá, maldita Siento que eso ha de ser Un sentimiento tan horrible En plan Si te dan en la cara con una fregona No es solo el dolor No es solo el dolor De que te van a dar con algo con un plato Sino que aparte está mojado Está sucio O sea, probablemente Te han dado en la cara Y se te ha llenado de mierda Y de piedritas Y de puta basura la cara, ¿sabes? Oh, dude Y luego lavarte la cara Oh, man ¿Late? Mr. Worldwide Mr. Worldwide No me quitarás este saludo Saludaré a Luis Oh, no Transformación ahora ¡No, Luis! ¡No! ¡Quítale el saludo! ¡Quítale el saludo! ¡No dejes que lo salude! ¡No! ¡Mícolo! ¡Aprovecha ahora! ¡No! Dejar que lo... ¡Hazla! ¡Vamos! ¡Rápido! Lo haré por Luis Hola, Luis Hoy celebramos tus 11 años Hemos venido a felicitarte En nombre de tu tía Mariví Y de tu papá Quien desde el cielo Nos contactó Para desearte miles de bendiciones Hoy en tu día Recuerda que ya eres un pequeño hombre Por lo que debes comportarte bien Y obedecer siempre Para que seas algún día grande Como nosotros Real Dios te bendiga, Luis Esteban Luis Esteban Luis Esteban Señores Luis Esteban Nos aventó el carro En la marcha De feministas Nos hizo acoprelar Es un licho machito de mierda Para que lo sepas, pues Para que lo sepas Ya vamos a cular Pichos imbécil Machito de mierda Volvemos a aventar el carro En la marcha Ya nos vamos a ver Nooo 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 Es que porque me da tanta risa La cara de Batman Es que parece que sí Está mirando de serio Y de repente va a decir como Oh 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 Jeje 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 ¿Cómo se levanta, bro? Es que Este güey Nos aventó El carro En la marcha De feministas Ok Le tenemos que pagar a este chaval Le tenemos que pagar a este chico ¿Cómo es su nombre? ¿Cómo es su nombre de Twitter? De nuevo Voy a decirle al chaval Voy a decirle al chico Te doy follow Donde quieras Uh Donde quieras Uh Te doy follow Donde quieras Uh Y le vamos a pagar Al de la matrícula Vamos a enviarle un mensaje Vamos a enviarle un mensaje A este chico Y le vamos a decir Gigi Gigi Pasa Paypal Lo peor es que sí es real Sí es real Hay veces que Capri habla Y pienso que es un pato así Igual Pero me ve que soy huevón Late Pero mira que soy huevón Mira que soy huevón Aparte feo huevón Aparte feo huevón Late Que pro eh Lil Mosey Lil Mosey es guay Pero entonces Lil Mosey Cómo puede decir la N No 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 Lil Mosey Me Guérame Lil Mosey Lil Mosey Ibai Ibai con el Leo Ibai con Leo Es Ibai con Leo Chicos Oh no ¿Quién hizo este puto meme bro? En plan ¿Cómo os dio tiempo a hacer esto? Es de hoy El güey que compró sub En el 13-8-2021 Ok 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 Que por cierto Momento perfecto Para meterle promo Al canal de Buya ¿Cómo? Me estás viendo desde Youtube Hola Latecito X Hola Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? O quizás Latecito R Alguno de los dos canales ¿Cómo? ¿Cuál? ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de los dos será? I don't know Hola Hola Ven y sígueme en Buya Aquí hacemos temáticas epicardas Hoy mismo estoy dando dinero Estoy pagando en la matrícula Eh Universitaria a mucha gente Si me haces reír Te pago en la matrícula universitaria Real Odio el K-pop I hate K-pop True Gangnam Style is K-pop Gangnam Style is K-pop ¿Qué es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién va a ser? Yo La evolución humana La evolución humana Es increíble La evolución humana Simplemente es increíble ¿Luisito comunica? ¿Es Luisito? Yo Wow Shit Oh Shit Nice baby Ok Ok Me gusta Ok Hola chicos Hola chicos Hoy os voy a hablar de Por qué No me gusta Que haya mujeres En Twitch Episodio 4 No me gusta porque Tetas Así es Así es Así es Así es No me gusta porque Tetas Y Porque mirad Lo que hacen Wow Mirad No es hate He de decir que no es hate No es hate Vale No es hate No me pongan en los comentarios Oh se ardió Oh es que se ardió Porque Son Mujeres Y Y tiene más viewers No No es por eso No es por eso Me estaba quedando clean la crítica eh Yo me estaba quedando clean la crítica eh